Hoy enfrento mi verdad Ella es dueña de tu cuerpo Y yo sigo siendo la misma Queda en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las venas Veo que mueres por ella And if you go, who will get me Everything that I had dreamed And who will tell to my heart That we will never be just one Quisiera to have you every single spring And maybe love you till the end Desvenarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera Osecate cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en él y así por siempre estar junto Que sea mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días el 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Vive en el cariño que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Un mambo de chocolate quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte And if you go, who will give me Everything that I had dreamed And who will tell to my heart That we will never be just one Quisiera to have you every single spring And baby love you till the end Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera Osecate cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en él y así por siempre estar junto Yo tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Sea mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días el 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero And if you go, who will give me Everything that I had dreamed And who will tell to my heart That we will never be just one Quisiera to have you every single spring And baby love you till the end Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños si así quisiera Osecate cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en él y así por siempre estar juntos Quisiera, yo quisiera Quisiera